Estas son las mañanitas Ya amaneció, ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores En la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz de un día noción Levantate de mañana y aquella amaneció 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 Levantate de mañana y aquella amaneció